¿Qué pasa? Hasta de ángel blanco se disfrazan Fumato es un blon parqueado en la zona Mientras los minutos pasan Atento a las luces azules y rojas Que lo amenazan Mientras que ángeles de un lado Y demonios del otro lo abrazan Sin pensarlo mucho Toma la nueve Se baja del auto sin preocupación Portando la nueve con alta tensión Eliminará su presa, su misión Pero una luz blanca le opaca la visión A sangre fría Dispara sin compasión Le pone cero importancia a su familia Y entra en acción O la plata que da vuelta en el negocio Si juegas con fuego te quemas ocio La vuelta te puede salir muy mal Tu cabeza puede correr un costo Vicioso por ver billetes de 50 La moneda con dos caras te cuenta Que te puede traicionar Si tu deseo es ver que el dinero aumenta Al salir de casa siempre se persina Para la vuelta en TLC y te amina Cuida bien tus pasos por donde caminas Te puedes sopar con un chata que el gatillo brima Fumando su homblón sentado en la esquina Mientras los minutos pasan Remordimiento de conciencia en aquellos que abran pa' descansan Sin arrepentirse del pecado hacia lo que la muerte alcanza Sin saber que la sombra del pecado si quiere te abraza Fumando su homblón sentado en la esquina Mientras los minutos pasan Remordimiento de conciencia en aquellos que abran pa' descansan Sin arrepentirse del pecado hacia lo que la muerte alcanza Sin saber que la sombra del pecado si quiere te abraza En una noche fría en calle Fren Con un par de panas todo está bien Se escucha un chata acercarse con la 9 apuntando en la mera 100 Y ahora ya la vela es su siguiente men Se te apagó la luz en un instante click La vida es muy simple pero nos empeñamos en hacerla difícil Somos el fruto de nuestras palabras La consecuencia de nuestros actos Aquellos que te dicen que no eres capaz Demuéstrales que si no eres Cambia tu vida y toma decisiones que te hagan crisis